qué tal amigos bienvenidos en esta ocasión te vengo a enseñar cómo cambiar de cuentas dentro de discord para que puedas utilizar tus cuentas secundarias en este caso vas a seleccionar en tu cuenta principal el logo o el avatar que estamos utilizando de tu cuenta vas a seleccionar cambiar de cuentas gestionar cuentas y aquí vas a agregar la cuenta secundaria dándole añadir cuenta para que tú puedas colocar el correo o el número telefónico de esa cuenta secundaria la clave de esa cuenta y vas a decir de continuar en este caso si no tienes activado la autentificación de dos factores va a cargar simplemente tu cuenta secundaria si acaso tienes la autentificación de dos factores como yo lo tengo tienes que colocar el código de verificación que te puede aparecer en las aplicaciones de autentificación que estés utilizando en este caso la coloco y verán que ciertamente se me va a cargar mi cuenta secundaria que es ésta y ciertamente tú puedes agregar tus otras cuentas secundarias de la misma manera en este caso puedes agregar hasta creo que cuatro o cinco cuentas y la puedes gestionar de la misma manera aquí en el logo tuyo de tu cuenta cambiar cuentas aquí estaría el stock la puedes cerrar de esta manera será la sesión o ciertamente y añadiendo las otras cuentas que tú tengas entonces en este caso vamos a hacer revista para volver a la principal y ya con eso ciertamente me voy despidiendo espero que te haya gustado este vídeo te suscribas a mi canal le dejes un like a este vídeo y lo compartas y nos vemos en la siguiente ocasión chaito y